Renfe ha puesto en marcha este miércoles su tren low cost Hablo, con cuatro circulaciones diarias entre Madrid y Barcelona y con billetes que parten de un precio de 7 euros por trayecto. La puesta en marcha de Hablo estaba prevista inicialmente para el 6 de abril de 2020 y tuvo que aplazarse por la crisis sanitaria del coronavirus, estrenándolo finalmente ahora tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo. Hablo comienza con cuatro circulaciones diarias por sentido entre Madrid y Barcelona y con precios desde 7 euros por trayecto. Tendrá paradas en todas las ciudades del corredor noreste, Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona y Figueres. Se pone en marcha con casi el 100% de la ocupación y también con refuerzos ante la alta demanda. Y que van a circular en los próximos días más del 99% de ocupación de los trenes, como decía, 250.000, cuarto de millón de billetes vendidos. Un nuevo servicio low cost, accesible para todos. Un tren para todos, un tren para que jóvenes, familias, grupos, todas las clases sociales, todos los intereses puedan coger el tren y que el precio no sea una barrera para el uso del tren y el precio no sea una barrera para unir personas, para unir territorios, para unir sociedades, para unir economías, para unir familias. Renfe defiende que se trata además de trenes con emisiones cero que contribuyen al transporte sostenible y que circularán con electricidad 100% procedente de fuentes renovables y con origen certificado.